¡Ajá! ¡Mal amigo! ¡Desgraciado! ¡Miserable! ¡Papito! ¡Cálmate, Gilberto! ¡Cálmate! ¡Papito, déjame que te explique! ¿Qué me vas a explicar? ¿Ah? Yo mismo he escuchado como este viejo verde te decía piropos pornográficos. ¡Teresa me lo pidió! ¿Cómo que te lo pidió? ¿Te lo pidió? Mira, yo te metí a mi casa. Te acogí en mi cuarto. Yo no sabía que estabas durmiendo con un degenerado. ¡Papito! ¡Ah! ¡El Peter me estaba ayudando! ¿Cómo que ayudando? ¡Este narizón doble cara que te va a ayudar! ¿Acaso no sabe que tú estás con el Manolo? ¿Dónde se ha visto que un padre le quite la novia a su hijo? ¡Pasa en las mejores familias! ¡Qué excusa! ¡Porque este no es el caso! ¡Teresita, explícale, por favor! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me quito! ¡Ay, ay! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Papito, escúchame! ¡El Peter no me estaba enamorando! ¡No! ¡Él me estaba ayudando a recuperar la seguridad de mí misma! ¿Ah? Tranquilízate. Hay una historia que te tengo que contar. La de la innombrable. Así que me tienes que escuchar. ¡Siéntate, por favor, papá! ¡Siéntate! Que me enamoré de un vaho. ¡La micela! Qué bueno Oye ¿Y la pata de burro para pasar esto? ¿No trajeron nada para tomar? Realmente falta su agüita Falta su agüita Sí, sí, sí ¿No? ¿Otra vez? No, Manolo, ya no, ya, conmigo no Está loco Si no me quieres contestar, Manolo Deja que timbre, ya se cansará, ¿no? No, no, se va a cansar Contéstale, por favor, Manolo, contéstale ¿Me desesperas? Aló Manolo Uy, sorry Me equivoqué de número Chao Era ella Se equivocó de número No, no, no Si era ella Se equivocó de número Sí, yo sé que parece una excusa común, corriente Pero no, no Si era ella Si era ella Yo no soy un pisado No soy un arrastrado tampoco No me mires así ¿Qué tiene Chilo? Tranquilo, hombre ¿Qué tiene? Porquería que han comprado No sé, entonces ¿Para qué se dan tanto tiempo para comprar esto? ¿No han comprado algo más sabroso? ¿Y ahora en quién estás pensando? Manolo López ¿En tu gordita o en mí? Por fin ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a seguir su consejo, don Gilberto Y hacer lo correcto Voy a ver a mi papá La charo se fue por unos días Solo una y única pregunta ¿Quién nos va a atender? ¿Quién nos va a atender? ¿Quién nos va a atender?